Achiote, jugo de piña, una cucharita de comino molido, una pizca de pimienta gorda, su pizca de sal y una naranja. El jugo de la naranja. Licuamos. Agregamos a la carne. Y dejamos marinar el tiempo que gusten. Aquí ya está listo para llevar a la disco. Y al otro día, después de haber marinado nuestra carne de puerco, vamos a agregar una cuchara de manteca de cerdo. Y aquí tengo, vean. Todo un día se marinó. Con todo lo que le agregamos, va a quedar bien sabroso la carne de cerdo. Y para compartir esta sabrosa carne, vamos a acompañarlo. Con cebollita cambray. Recién cortada del jardín. Con chile jalapeño. Chile sabanero. Chile güerito o banana. Vamos a picarlos para que no nos brinquen. Para que no nos exploten. Y vamos a dejarlos que doren bien. Vamos a retirar unos chiles. Vamos a retirar unos chiles. Vamos a dejar las puras cebollitas, que están un poco maduras. Vean que sabroso. Chiles toreados. Las cebollitas las voy a agregar. Aquí donde esta la carne. Aquí donde esta la mantequita. Para que se ablanden. Para que se ablanden. Pues esto ya quedó. Es hora de la porción. Los invito a que la preparen. Y la disfruten. Hacia afuerita como lo estamos haciendo nosotros. Con su cebollita. Sus chiles toreados. Ya sea jalapeño. Habanero. O estos chiles banana. Espero les haya gustado. Y nos vemos a la próxima. Me quemo. Bye.